Hola, bienvenidos al canal. Para hoy os tengo un vídeo diferente diría yo porque este haul, vamos a llamarlo haul, va de comida, solamente de comida. De hecho es un paquete super grande que tengo aquí, que acabamos de recibir y está lleno de dulces y de alguna que otra cosa para comer, así saladito. Os lo voy a enseñar ahora mismo todo. Quiero deciros que toda esta comida viene de Rumanía, es un paquete que hemos recibido mi novio y yo de Rumanía. Su madre nos lo ha enviado por Semana Santa y mirad, mirad como es la caja. Es así de grande y voy a empezar primero por lo que hay aquí en la caja porque tengo varias cositas aquí por la mesa también. Muchas cosas de las que hay aquí yo no las he probado, así que lo más seguro es que después de este vídeo haya otro probando dulces de Rumanía. Así que vamos a empezar primero por estos croissants. Mirad, se llaman Seven Days. Este es de cereza, son grandes esponjosos, estos ya los he probado. Y está este, este es de coco y vanilla, otro de cereza y nata, este es de espuma de... perdonadme por el ruido, este es de espuma de champán. Mirad aquí el vaso, es así. Este igual, sí, de espuma de champán. Otro, de espuma de champán. Luego, este es de... de avellanas. Estos están muy ricos. Tienen... ¿cuántos gramos? Tienen 80 gramos. Estos ya los he probado yo y están muy ricos. ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Luego tenemos... dos paquetitos de estos. Uno ya lo he... ya lo he probado. Están en la cocina. Estos son como... como unas... no sé cómo llamarlos. Es que no... no sé si tenéis algo parecido aquí en España. Esto se llama... ¿dónde lo pone? Turtos dulces. Así es como se llama esto. Y es un... es un postre muy dulce. Por encima tiene... tiene azúcar glaseado. Y esto... yo creo que es un postre que se toma mucho en navidades, en... en la época fría. Y está muy rico, muy rico. No sé deciros a qué se parece, pero es como un bizcochito más duro. Muy dulce, muy rico está esto. Bien. ¿Qué más? Lo siguiente. ¿Qué hemos recibido? Es una bolsita... con este tipo de dulces. Es de la... es de la marca Nestlé. Y... esto lleva... crema de avellana. Crema de avellana lleva. Es así. Luego tenemos otra bolsita. Esta es con cacao. Esto no lo he probado. Luego tenemos... Una, dos, tres... Tres tabletas de estas de chocolate. Milka. Estas las conoceréis porque Milka hay aquí de sobra. Lo único que estas... Eh... Tienen burbujas. Burbujas de chocolate blanco por dentro. Aquí no sé si las hay de... De chocolate blanco. Sí que les ha visto de... de chocolate. Pero con chocolate blanco no lo he visto. Esto sí que lo he probado y está muy rico. Pero lo he probado yo hace mucho, mucho tiempo. Luego, ¿qué más? Milka. Estas galletitas. Así recubiertas de chocolate. Y por dentro también. No sé si aquí hay. Luego, más Milka. Pero por dentro tiene frambuesa. Uy, se ha caído. Luego, más Milka por aquí. Esto sí lo tenemos aquí. Son estos bizcochitos rellenos de chocolate. Que están súper ricos. A mí me gustan mucho. Dos. Dos. Y tres. Este es el tercero. Vale, lo dejo por aquí. Luego tenemos... Otra de Milka. De estas. Dos paquetitos de sneakers. Me parece que en Rumanía están más baratos que aquí. Y nos han enviado dos. Y luego, por último... Madre mía, lo estoy tirando todo por el suelo. Y por último... Dos de estos de galletas de chocolate y de vainilla. Que aquí también los hay. Seguimos. Con lo que hay aquí encima de la mesa. Perdonadme por el ruido, por favor. Nos ha enviado. Estas galletitas. Que yo no me he podido resistir. Y yo... Y ya lo he abierto. Son galletitas... Bueno, son hojaldres. Rellenos de... De caramelo. Y esto para tomar con el café. Está buenísimo. Me encanta. Por dentro tiene caramelo. Y eso lo pones encima de la taza de café. Y se funde. Y está riquísimo. Luego, nos ha enviado un postre casero. Que va aquí. Es un brazo de... Brazo de galletas se llama. Lleva muchísimo más ingredientes. Pero yo esto no sé deciros cómo lo hacen. Y bueno, sí sé cómo se hace. Pero no sé deciros cada ingrediente que es lo que lleva. Pero es un brazo de galleta. Sin horno. Que está súper, súper rico. Tiene mucha caloría. Y mirad. Mirad cómo es. O sea... Mirad mi antebrazo. Un poquito más... Más grande. O sea, esto... Aquí hay mucha cantidad. Y está riquísimo. Yo ya lo he probado una ocasión. Y a petición mía. Nos ha enviado dos botes de miel. Es miel natural. Mirad. Lo tengo por aquí. Es este. Es... Es casera. Miel casera. Y luego esta miel. Que es así. Que no sé cómo... Cómo se llama. Eh... Pero me encanta. La miel natural. La solemos tomar mucho aquí en casa. Y por último hay dos productos salados. Que os dije que os iba a enseñar. A ver. Lo tengo aquí. Es este queso. Me gusta mucho este queso. Nos ha enviado varios. Este... Es un tipo de queso. Pero... No se parece nada al queso de aquí. Y luego este... Esta... Estos... Cómo se llama. Estos cubitos de... De quesitos. Estos sí. Quesito. Es quesito. Pero son quesitos de diferentes sabores. Uno con queso. Otro con... Con setas. Con carne. Con... Y está muy rico. Tenemos uno abierto ya en la nevera. Y esto es todo. Este... Este vídeo va de dulces. De Rumanía. Que nos han enviado por... Por Semana Santa. Y nada. Yo espero que os haya gustado. Que... Que os haya entretenido. Que hayáis pasado un buen rato conmigo. Y nada más. Un besito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.